Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver video. Gracias por ver el 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 video. Gracias. Gracias. Gracias por ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. vamos a parar aquí vamos a lo menos de la vida de la paz y en el mundo de los muchos más de jandang bapak muhammad la gota ni es de oké guberno y de más y el mundo es que el mundo y 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 ¡Gracias! 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 ¡Selamat sore! ¡Selamat sore! ¡Jong Tsuba! ¡Jong Tsuba! ¡Jong Tsuba! Salamat sejarahkan sekitar 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 Kubenur Mohon ingin Saya sebut langsung Kubenur Pak Wala a 2021 nosotraso a ser gracias si bueno a y a y a y y y y y y y y y Pauyuman senusantara menyatakan dengan sesunjuhnya bahwa kami mendukung sepenuhnya Doktor Enes Donigus Mandacang dan Mohamad Nyakvobali para poder cobrar como gubernador de Papua Panas en periodo 2024-2029 el pueblo de miel a todos nos ayuda a todos especialmente con Bapak de Nino Nismucho Mangechan y Bapak Muhammad Algotani y suscríbete a todos los que me ayude a 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 la razón y ¡Pasí jani! ¡Tapi si lo has dicho, ¡Sudá jani! ¡Ok! ¡Dobre! ¡Suscríbete! ¡Ulaki kras! ¡Dobre! ¡Suscríbete! ¡Terminatis! ¡Selamat sore! ¡Túhan me pergártan para todos ustedes! ¡Selamat sore! 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 Kami berselamat kepada ketua-tua... ...Petrus Makon ... ...dan orang lain yang akan telah selesai takdir lagi... ...jadi ben Petrus... ...relawan Petrus Makon untuk Dominus Magdaidan dan Muhammad Tahu Tani... ...kami siap kerja untuk Bapak berdua akan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur... ...2028-2029. ...dan terima kasih Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab... ...dan menjawab... ...diak... ...Bapak... ...Bapak... ...dan menjawab... ...maname... 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 ...sendari... 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 ...tipa... el inicio de la vida y la gente 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 la gente es 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 y también y 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